Hoy te presento ayuda para la diabetes Comer chocolate y beber vino podría ayudar a la diabetes Luego de beneficiar la dieta de... Luego de analizar la dieta de 2.000 mujeres sanas investigadoras Investigadores del King College de Londres y de la Universidad EAS Anglia Ambas en Inglaterra dieron una buena noticia Para evitar la aparición de diabetes tipo 2 considerada una epidemia mundial La alimentación puede ser más sabrosa y menos restrictiva de lo que se pensaba Este descubrimiento no muestra que algunos componentes de los alimentos que tenemos A considerar poco saludables como el chocolate o el vino Pueden contener sustancias beneficiosas Dijo el investigador Tim Spector del King College de Londres Quien participó de la investigación Según vieron los especialistas Quienes consumían altos niveles de flavonoides Que se encuentran en los alimentos como los barrios, el té y el chocolate Tendrían una mejor protección contra la diabetes Los resultados publicados en el último número del Journal of Nutrition Demuestran que una dieta rica en estos productos se asocia con menos resistencia a la insulina Y a una mejor regulación de la glucosa en la sangre Nuestra investigación analizó los beneficios de comer cierto a su grupo de flavonoides Nos centramos en las flavonas que se encuentran en las hierbas y verduras Como el perejil, el tomillo y el apio Y en las antoxioninas, pigmentos de las plantas Presente en la valla, uvas rosadas, vino y otras frutas y verduras de color rojo o azul Dijo la profesora Aedin Kassidi Encargada del estudio Los resultados mostraron que las mujeres que consumían más antoxioninas y flavonas Tenían menos resistencia a la insulina Una alta resistencia a la insulina se asocia con diabetes tipo 2 Por lo tanto, lo que estamos viendo Es que la gente que come alimentos ricos en estos compuestos Tienen menos probabilidad de desarrollar este mal Explicó Kassidi Sin embargo La investigadora reconoce que a pesar de lo alentadora de su investigación Aún no se sabe en qué cantidad es necesario consumir estos alimentos para que sean efectivos Si podemos comenzar a identificar y separar estas sustancias Podremos potencialmente lograr una alimentación más saludable Agregó el profesor Spector No se sabe en qué cantidad es necesario consumir estos alimentos para que sean efectivos No se sabe en qué cantidad es necesario que se necesitan